El gobierno de la Ciudad de México informó que durante la tarde-noche de este domingo se registran lluvias acompañadas de viento en distintos puntos de la capital del país. A través de una tarjeta informativa indicó que se espera que la cantidad de lluvia alcance niveles de hasta 29 milímetros con rachas de viento de hasta 49 kilómetros por hora. Ante esta situación, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las demarcaciones Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco, el centro de comando, control. Computo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que hasta el momento se registra lluvia fuerte en Xochimilco, moderada en Tlahuac y ligera en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Señaló, los puntos anegados son, bajo puente del Eje 10 Sur y Autopista México-Puebla, Colonia Santa Catarina Ampliación, Tlahuac Eje 10 Sur e Ignacio Martínez, Colonia Barrio San Miguel, Tlahuac Avenida Belisario Domínguez y Avenida Cuauhtémoc, Colonia San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Como medida de precaución, el sistema de transporte colectivo, STC, Metro implementó marcha de seguridad en las líneas 6 y 7, pidió a los ciudadanos contactar el número de emergencias 911 o utilizar la aplicación móvil 911 CDMX que brindan atención las 24 horas para recibir ayuda, asesoría o realizar un reporte. Además, puso a disposición las cuentas de Twitter de Protección Civil Capitalina arroba SPCCDEX y del arroba C5 barra baja CDMX como medio de ayuda para trazar rutas alternas a circular para evitar vialidades afectadas, revisar avisos y activación de alertas por lluvias intensas. Twitter arroba webcams de México, la Secretaría de Protección Civil de la CDMX activó la alerta amarilla por lluvia en Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. Lluvias y vientos dañan domo de complejo administrativo en Colima la lluvia y los fuertes vientos que azotaron la víspera la ciudad de Colima causaron daños en el domo del complejo administrativo del gobierno del estado, informaron autoridades de la entidad. En un comunicado, el secretario de Administración y Gestión Pública Estatal, Christian Mainers-Dobar, señaló que después de una revisión inicial se comprobó que la lona que cubre la estructura del complejo fue dañada en un 30%, a la vez que se supervisará en qué condiciones se encuentra la estructura y comprobar si hubo daños de consideración. Afirmó que ya se reportó el incidente a la aseguradora para hacer valer el seguro con que cuenta el gobierno del estado y, una vez que se haga el dictamen del siniestro, retirar la lona dañada. Mencionó que también se realizará una valoración para saber si hubo afectación en la estructura del domo. Añadió que a simple vista se observó que la estructura sí está ligeramente desplazada. Dio a conocer que ayer sábado, personal de protección civil estatal hizo una revisión, y este domingo ingenieros de la Secretaría de Desarrollo Urbano realizarán un peritaje detallado, para conocer al 100% los daños ocasionados por las lluvias y los vientos. Antes de concluir, enfatizó que para dar seguridad a los trabajadores que laboran en este complejo administrativo, se acordonará la zona para evitar que se circule por debajo del domo. Con información del Gobierno de la Ciudad de México y Notimex. FSR.